Apple Music ya está aquí y evidentemente con la cantidad de desarrollos que hay detrás, Apple tiene la intención de que triunfe en el mundo del streaming. ¿Conseguirá desbancar a servicios como Spotify y Deezer? Me temo que eso es algo que solo el tiempo lo dirá. Los precedentes están ahí, no es la primera vez que Apple lo intenta y tampoco sería la primera vez en la que podría fracasar. Ahora, existen una serie de variantes en esta ecuación que nos hacen ser optimistas. Sin embargo, ¿alguien se acuerda de iTunes Radio? Pues bueno, son temas que hay que tomar en cuenta a partir del 30 de junio, fecha en que se lanza este nuevo servicio presentado ayer en la conferencia anual de desarrolladores de esta firma tecnológica. Para muchos el futuro de la música se encuentra en las aplicaciones de streaming y la empresa de la manzana consideró que ya era el momento de entrar a este mercado, por lo que presentó Apple Music, que estará disponible a partir del próximo 30 de junio. Tim Cook, CEO de Apple, indicó que la compañía ama la música porque es una parte importante de la vida de las personas, de ahí que hayan dirigido sus esfuerzos por crear un ecosistema que contenga música, videos, radio y conecte a los artistas con las personas. Durante la conferencia mundial con desarrolladores, fue Jimmy Jovín, cofundador de la empresa Beats, que fue comprada hace menos de un año por la manzana, quien se encargó de presentar las tres principales características de Apple Music, siendo la primera que se podrá acceder vía streaming a todo el contenido de iTunes, tanto en canciones como en videos. Añadió la creación de Beats One, una estación de radio que tendrá servicio 24 horas los 7 días de la semana, y contará con transmisiones online desde Londres, Nueva York y Los Ángeles, así como una opción llamada Connect, que permitirá a los artistas ponerse en contacto con los fans al mostrarles avances de sus canciones, videos, fotos de lo que están haciendo o demos. La plataforma estará disponible a finales de este mes en más de 100 países, y la suscripción será de 9.99 dólares al mes, o la versión familiar, que incluye hasta 6 personas a 14.99 dólares. Además, llegará una versión para finales de otoño, compatible con dispositivos Android. Este no fue el único anuncio hecho ante los desarrolladores reunidos en el Moscou Center en San Francisco. También se anunciaron los dos nuevos sistemas operativos, iOS 9 y iOS X El Capitán. Craig Federici, vicepresidente senior de ingeniería de software en Apple, fue el encargado de explicar cómo el nuevo sistema para las computadoras Mac está mejorando el rendimiento y el uso de herramientas como Spotlight. Además, es un sistema 1.4 veces más rápido que la versión Just Need, y cuenta con nuevas opciones para los gráficos como la API Metal. Se indicó que la versión beta para el público de El Capitán estará disponible en julio, y la versión final en otoño de este año. Estas fechas también aplicarán para iOS 9, que es el sistema para los smartphones y tablets de la compañía. La novena versión destaca por las funciones de multitareas, es decir, la posibilidad de tener abiertas más de dos aplicaciones al mismo tiempo, interactuar entre ellas o cambiar a otras. También habrá nuevas aplicaciones para el sistema como Transit, que da información sobre los sistemas de transporte y el tránsito directamente en el mapa, News que reúne a varias publicaciones, o la decisión de hacer Swift, el nuevo lenguaje de programación de la empresa, una fuente abierta. Otra de las novedades es que Apple Pay, la plataforma de pagos, estará disponible en Reino Unido a partir de julio en más de 250 mil establecimientos, mientras que en Estados Unidos llegará a finales de ese mismo mes a un millón de establecimientos. Con respecto a Apple Watch, destaca la segunda versión de su plataforma WatchOS, que cuenta con nuevas herramientas como usar fotos o timelapse en la portada del dispositivo, una opción llamada Time Travel para ver todas las citas que se tengan en el día, leer correos electrónicos y también responderlos, tener disponible el audio en FaceTime, una posición para la noche y nuevas opciones para la salud, informó Aura Hernández. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.